Vamos empezando, si no... Estamos grabando, chicos. ¿Cómo era? Ahora. ¿Ahora? Una vez más. No, una vez más, no. Un año más. Un año más. ¿Qué haces? Fuera. ¿No? ¿No te dejas? No, fuera. Sin maquillar ni nada. He perdido toda la cosa esa de cuando era actriz, que me arreglaba. Ya lo he perdido. ¿Otra vez aquí? ¿Qué haces? El motivo de este acto tiene que ver con los... Por eso, nosotros... ¿Por eso qué? El 17 de octubre... Denunciamos, aprovechamos para denunciar la... Se acerca el invierno. Nadie, sin luz. No, era la otra. Se acerca... El 17 de octubre... ¿Pero en serio? ¿Este para qué? El 17 de octubre... no vamos a hacer nada. ¿Por qué no empezáis la frase? Los nuestros pueblos y ciudades... Coño... Me quedé cortado. Uno... Uno... Dos... Dos... Y tres. Se siente. Bueno, pues... Hoy presentamos... Oye... Una vez... Mucha gente en este país no va a poder... Se acerca el invierno y sabemos que otra vez... Joder... Este mal día, espérate... Una, dos... Que nadie se puede quedar sin luz esta vez... Joder... Hola a todos y o sea... ¡Yuhuu! Los productos de primera necesidad... O la luz, el agua, la electricidad... Luz y electricidad es lo mismo. Gas. Perdón. Ese edificio... Es que está un poco... Bueno, pero está bien así en obras... Como está el país. Promovemos el derecho a una pensión digna... Promovemos no me gusta. Desde Podemos queremos... Eh... Conseguir... Que garanticen... Que el sistema... Proverá... Fuera... Coño... ¡Ah! Chan, chan, chan... Chan, chan, chan... Chan, chan, chan... ¿Juntos, Dani? Sí. Ya tengo que... Comento la vela de rey. Busca la convocatoria en tu ciudad... Y vete. Joder... ¡Vete! ¡Dios mío! Este miércoles 21 de diciembre... ¡Ah! De aviento. Perdón. ¡Ay! Vale. Porque en nuestro país la pobreza energética mata... Y porque quiero un país mucho más... ¡Ja, ja, ja! ¡Cuatro! ¡Hola! ¡Cuatro de la tarde! ¡Las campanadas! ¡Uh! ¡Elizoso! Hazme en la lengua de signos. Mira que tengo prisa. Por eso el día 27 de diciembre salimos a la calle... Por eso el día 26... ¡Joder! ¡Ja, ja, ja! ¡Veintisiete! 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 Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Veintisiete! 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 ¡Veintisiete!